¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Qué gusto poder compartir con ustedes este día! Hoy es sábado 16 de septiembre del año 2017 y todo el equipo de Venezolana de Televisión se traslada a este complejo cultural Teatro Teresa Carreño ubicado en la ciudad capital. ¿Qué nos hace visitar y recorrer estas instalaciones el día de hoy? Y es que se va a realizar la Jornada Mundial en Solidaridad con Venezuela porque todos somos Venezuela y alrededor de 197 delegaciones internacionales ya se encuentran en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño para debatir, para realizar foros, para ofrecer puntos de vista y también generar un plan internacional en solidaridad con Venezuela porque vaya que nuestro país sigue librando batallas en Revolución Bolivariana y por supuesto el equipo de Venezolana de Televisión no podía quedarse de lado y nos trasladamos este día. Así que yo quiero que ustedes me acompañen porque además que no me vine sola, no, no podía ser de otra manera. Ya con nosotros acá, mi compañero de cada mañana en el programa Al Aire, con nosotros Pedro Yajure y por supuesto invitados especiales. Pedro, ¿cómo estás? Chévere. Hola, hola Venezuela. Hola, hola mundo. Bello y hermoso Venezuela. Estado que se constituye democrático, social, de derecho y de justicia. Hoy Venezuela somos todos, nos dice el mundo. Así es. Además que fíjense ustedes que este nombre de este foro, de este encuentro que se está realizando en el Teatro Teresa Carreño que además se inicia el día de hoy, se va a extender hasta el día martes porque diariamente Pedro va a tener jornadas distintas que van a permitir la participación, ojo, no solo de visitantes internacionales sino también habrá presencia de ponentes nacionales, intelectuales, incluso hay movimientos sociales. Y este encuentro se denomina Diálogo Mundial por la Paz y la Soberanía Bolivariana en solidaridad con Venezuela. También tenemos unas etiquetas que aprovechamos la oportunidad de compartirlas con ustedes porque queremos esos mensajes, esos comentarios, incluso esas opiniones de los temas que se pueden abordar a lo largo de todos estos días acá en el Teatro Teresa Carreño. Es importante destacar que a este evento se congregan más de 200 representantes de los cinco continentes, así que vamos a estar conversando con ellos y esta solidaridad que le muestran a Venezuela, por supuesto, y demuestran que Venezuela no está sola, definitivamente Venezuela cuenta con una hermandad en todo el globo terráqueo. Mira, antes de presentar los invitados, las etiquetas que les hablé de ellas es numeral Todos Somos Venezuela, es una de las etiquetas y también numeral Diálogo Paz y Soberanía, arroba BTV Canal 8, es nuestra cuenta oficial y vamos a pedir que ustedes desde allí nos puedan enviar sus planteamientos para cada uno de los invitados que estará acompañándonos este día. Arrancamos a esta hora, pero a lo largo de toda la jornada pues vamos a tener invitados de diferentes nacionalidades con todo el equipo de venezolana de televisión desplegado acá en el Teatro Teresa Carreño, además que también vamos a tener contactos con las actividades que se estén realizando en cada uno de los foros y en la instalación, por cierto, que será este día de hoy. Así que le damos la bienvenida al lado justo del señor Pedro Yajure se encuentra Alfredo Octavio Millán Alaridos, es internacionalista, nos visita desde México y qué gusto que pueda acompañarnos este día. Él además es del Comité Sinaloense de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y le damos los buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y a su lado se encuentra un compañero, además es venezolano, es Francisco González, abogado, es analista internacional y también estará compartiendo con nosotros este día. Nos van a dar su visión también, bueno, las expectativas de que un encuentro como esto se desarrolle en Venezuela y podemos arrancar entonces con nuestro invitado internacional Alfredo Octavio Millán. ¿Qué se ha encontrado acá en Venezuela? ¿Por qué participar en una jornada mundial en solidaridad con nuestro país que lo trae hasta Venezuela? Nosotros creemos que Venezuela es el faro de la esperanza de toda América Latina. Para nosotros es de suma importancia que la revolución de ustedes triunfe y se consolide. De no ser así, todos los países latinoamericanos van a ir cayendo uno tras otro. Y nuestro país, que es el que está más cerca de los gringos, pues es el que va a estar más golpeado de todos los países latinoamericanos. ¿Por qué Venezuela es el faro de la esperanza para América Latina? ¿Qué lo hace hablar con tanta certeza de que sea así? En esta revolución bolivariana no solamente está la democracia, que efectivamente es única en el mundo. Esta asamblea que acaban ustedes de armar, la constituyente del 30 de julio, nunca se había visto que un congreso constituyente armara los distintos sectores de la sociedad. Aquí los ocho sectores de la sociedad venezolana están representados. Segundo, entendemos que este país se ha sostenido y no ha sido invadido por los norteamericanos porque cuenta con una fuerza armada revolucionaria. Y además cuenta con el apoyo internacional de potencias como Rusia, como China, como Irán, y cuenta además con el apoyo moral de todos los países latinoamericanos que queremos democracia y paz en el mundo. Por eso estamos aquí. Ahora, yo quería preguntarle a Francisco González, abogado internacionalista, en esta convocatoria, en solidaridad con la patria venezolana, ¿qué temas, quiénes son los participantes, los ponentes en este gran encuentro internacional? Bueno, nosotros somos invitados también, y nada, como anfitriones, como país anfitrión, lo importante aquí es el intercambio con todos los compañeros, como México, hay gente de Argentina, unos compañeros de Colombia también hemos visto, de Uruguay, de muchos países del continente y de Europa también hay, que vienen a solidaridad, a darle solidaridad a nuestro pueblo, porque nosotros recién tuvimos la oportunidad de estar en Argentina en unos eventos internacionales, en la Compré de Pueblos, y también en Colombia, en unos congresos de las FARC que se estaban haciendo, y ahí pudimos ver el asedio internacional tremendo que hay en los medios de comunicación afines con los que son los gobiernos neoliberales que han retomado el poder con la llegada de Macri en este momento en Argentina. Es decir, hay toda una ola que quiere volver a ese neoliberalismo ultranza de los 90, un poco lo que pasaba en México también, que está pasando en este momento, y que quiere retomar esos espacios perdidos a partir de la llegada de Hugo Chávez y la revolución bolivariana en el año 98 y 99. Ahora, vemos que también no solo hay participación de intelectuales nacionales e internacionales, sino que también hay una representación importante de los movimientos sociales. ¿Qué aporte, bueno, hoy cuando se esperan que se realicen estos foros, cada una de estas actividades, ¿cómo visualizan ustedes la participación de los movimientos sociales y qué tipo de aportes se pudieran ofrecer, que además sean aplicables a la realidad de cada uno de los países? Yo creo que eso es muy importante por lo siguiente, ¿sabes que en la dirección de lo que es el MERCOSUR había una instancia que era la UPS, Unidad de Participación Social, y con la llegada de Macri al gobierno en Argentina, esa instancia desapareció, prácticamente fue desmantelada. Es decir, todos los avances en integración latinoamericana, en participación de movimientos sociales en estas instancias, no existen en este momento. Macri se ha encargado de desarmar todas esas instancias, y estos movimientos son los que le hacen resistencia en la propia Argentina, los que están en contra, por ejemplo, de la desaparición de Santiago Maldonado, y también la represión que hay, la desaparición forzada de personas, y la aprehensión de la compañera Milagrosala. Entonces vemos que esos movimientos sociales son los que están haciendo la resistencia, así como hace el comité de los compañeros en Sinaloa, los gobiernos sumamente neoliberales, como el de Peña Nieto. Así está pasando en Argentina, y está pasando en países como lo que pasa con Temer, en Brasil. Y yo creo que es importante que ellos intercambien esta experiencia aquí, si bien el asedio tan fuerte que ha habido en Venezuela estos meses, se ha mantenido una instancia de gobierno, y se ha mantenido también gracias a las Fuerzas Armadas y a los movimientos sociales de Venezuela. Y eso es lo importante, pues que Venezuela, a pesar del asedio tan tremendo, a pesar del cerco mediático, del cerco de las aerolíneas, muchos compañeros que querían venir no pudieron llegar, porque las aerolíneas están truncando todos los vuelos a Venezuela, incluso a ellos les costó un montón, a los de Argentina un montón de gente no pudo venir. Hay deliberadamente el trance entre empresas, aerolíneas, lo que son también los medios de comunicación y los gobiernos ultraliberales como el de Macri que quieren asediar a Venezuela en este momento. Ahora, toda esta situación que se vive, Alfredo, quería preguntarle a usted, que se vive en estos países del continente, violación de los derechos humanos, violación de cualquier cantidad de derechos y de la democracia que se vive en estos países, ¿por qué la han tomado algunas potencias contra Venezuela? Pues yo creo que ustedes saben mejor que nosotros por qué. En primer lugar, el petróleo sigue siendo un energético y aunque dicen que van a cambiar de otras formas, lo real es que el petróleo sigue, porque toda la planta de industrialización del petróleo y de los polímeros del petróleo se siga utilizando en toda la economía mundial. Este es el país que tiene más reservas de petróleo comprobables. Y además, ustedes tienen dos metales más potentes que el uranio que para los países imperialistas que buscan sostener el poder mediante la amenaza y el chantaje de la energía nuclear, pues Venezuela está lleno de ese material, sin contar el oro y la plata, etc. Nosotros también pensamos que el asedio contra Venezuela es lo que el ejemplo de Venezuela puede representar para toda la América Latina. Si esta universidad, digo, perdón, si esta revolución se consolida obviamente va a pasar como lo que pasó con Cuba. Cuando Cuba consolidó su revolución se generalizó una serie de movimientos en toda la América Latina, incluyendo México. Pensamos que si Venezuela logra consolidar su poder popular, pero también su poder internacional, si ustedes se fijan, en cuanto los rusos y los chinos dicen no estamos de acuerdo con la invasión, por más loco que esté el señor de la presidencia de Estados Unidos, se hace como que no escuchó la amenaza y se para. Pero si ustedes han fijado, ya no ha habido ninguna otra declaración de Trump de que va a intervenir militarmente. Y eso de que va a parar la compra de petróleo es una locura. No la puede parar porque las 56 refinerías más importantes de Estados Unidos que están en el Golfo de México son las que procesan precisamente el petróleo pesado de Venezuela. Entonces, querer cambiar la estructura industrial para comprar petróleo más ligero como el de México o el de medio de dientes, pues sería una impresión que va a encarecer la economía de Estados Unidos. Sí, eso es. Amigos, escuchaban ustedes al constituyente Darío Vivas en el estado Yaracuy, el expresidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, además que ha recorrido el país y continúan ellos llevando una consulta pública de la ley contra el odio y la intolerancia. Además, que queremos aprovechar este contacto que tuvimos allí en el estado Yaracuy, este debate y además las opiniones que también han surgido porque uno de los aspectos de la Asamblea Nacional Constituyente es también recibir propuestas de cada una de las comunidades a donde acuden a presentar esta consulta pública. Y nos acompaña un abogado, analista internacional, Francisco González, a quien le queremos dar la palabra porque también nos gustaría conocer su opinión al respecto de este tipo de leyes. Iniciaba nuestro invitado internacional hablando también de la Asamblea Nacional Constituyente, de la importancia del reto que asume Venezuela con una Asamblea Nacional Constituyente y ya están en consulta pública de una ley como esta, la ley contra el odio y la intolerancia. Creo que eso es muy importante porque un país para estar en paz necesita justicia, necesariamente. Y yo creo que la constituyente en este momento se convirtió como en esa luz en el faro que dice el compañero Millán que ya está alumbrando el resto del continente. ¿Por qué? Porque las democracias o las pseudo-democracias que en este momento imperan en América Latina están cercando la posibilidad de la participación social del pueblo organizado en esas instancias de gobierno, cosa que habíamos progresado. Digamos que lo que nos preocupa bastante es ver que el progreso que tuvimos en estos 20 años que lo tenemos y lo hemos mantenido en Venezuela, pero en países como Argentina no está pasando. Es decir, hay una regresión tremenda, un desmantelamiento de instancias, por ejemplo, con la ley de comunicación que era muy avanzada la ley que tienen actual, eso lo revirtieron. Entonces, todos esos avances que en Venezuela se han dado y que alumbran el resto del continente, ellos buscan coartar y silenciar todo lo que es progreso y todo lo que es avance de organización social desde Venezuela. Entonces, esa es como la lucha que tenemos en este momento, cómo romper ese silencio que hay con respecto a este país. Por ejemplo, en Argentina, una cosa muy concreta para darles una anécdota, cuando estábamos en el evento de cumbre de los pueblos en Mendoza, allí, todo lo que era el evento de Mercosur, que era el gobierno, el gobierno de Macri en Mercosur, decía en la pantalla, en los medios de comunicación, Venezuela, alerta con Venezuela porque la dictadura de Maduro y no sé qué. Entonces, eso es lo que venden ellos en su propio país y eso atiborra a la gente en medios de comunicación, en la prensa, en la radio y eso es constante. Es una cosa que se ha enquistado de tal manera en la Argentina que no existía antes. Yo quiero rescatar eso que dice Francisco para darle la palabra a Alfredo Millán. ¿Cómo se ve Venezuela desde México? Es decir, él habla de los medios de comunicación. ¿Usted cómo lo visualiza como internacionalista, como estudioso en la materia? Bueno, si nosotros estamos aquí es porque vemos distinto a Venezuela de lo que las medios de difusión como CNN, como Televisa, Televisión Azteca y todos los medios que cubren internacionalmente el auditorio, pues obviamente pintan a Venezuela como una dictadura, como un narcoestado, incluso plantean que en Venezuela pues no hay democracia. ¿No? Nosotros somos académicos la mayor parte, formamos un comité de solidaridad en todo el Estado y invitamos a la embajadora de Venezuela en México, una mujer por cierto muy valiente que defiende con todo corazón a su país que fuera a dar unas conferencias a Sinaloa. No ha podido porque todo lo que es la Ciudad de México, el Estado de México y los Estados aldeanos son los más politizados, los que menos les penetran los medios de difusión masivo. Pero el resto del país la población está totalmente enajenada al grado que compañeros universitarios nuestros que toda su vida fueron de izquierda, que hicieron maestría, doctorado. Tuvimos un debate porque ellos defendían la propaganda imperial. Eso les podrá dar una idea que si gente con una capacidad intelectual defiende a la oposición de derecha de este país, ¿qué se podrá esperar de la población? Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? formar comité de solidaridad en todo el país. Hemos invitado incluso al compañero Francisco a que vaya junto con nosotros a los estados vecinos y a todas las ciudades más importantes y formar comité de solidaridad. Eso mismo se lo hemos planteado a los amigos que tenemos en los distintos países de América Latina para empezar a hacer eventos regionales en apoyo a Venezuela. Entonces, obviamente queremos hacer un trabajo de base para poder echar abajo los medios mediáticos que el imperialismo controla. ¿Cuál es la propuesta que en función a este evento, a esta jornada mundial de solidaridad con Venezuela trae el comité sinaloense? Traemos nueve propuestas, diré algunas nomás. En primer lugar, Venezuela debe de pedir que UNASUR, ALBA y todos los organismos que pudieran haberse formado como el CELCA de entrada jueguen un papel más activo que hagan eventos que den el apoyo solidario a Venezuela. Creemos o pensamos que han estado un poco lentos, no han salido en la respuesta a como debe de hacerse por la osadía del imperio que no solamente ha amenazado con las armas sino que ha empezado a hacer una serie de medidas económicas. Esa es una propuesta. La otra es que la revolución bolivariana se convierta algo parecido como hizo la primera revolución bolchevique en Rusia que hizo la revolución bolchevique en Rusia 12 potencias capitalistas se aventaron contra la revolución proletaria que llamó Lenin y su partido a todo el mundo a constituir los famosos partidos comunistas que apoyaron directamente a la unión soviética o al estado proletario. Entonces pensamos que la revolución de ustedes tiene la autoridad moral como para poder plantear a nivel mundial formar comités de solidaridad para con Venezuela. Otra propuesta más creemos que si Venezuela empieza a tomar medidas en la asamblea nacional constituyente que vayan a la raíz de los problemas que hay por ejemplo como lo del odio pero como la corrupción también la corrupción si no se ataja va a acabar con la economía de este país la divisa cada día se va a evaluar más y entonces los problemas se van a agravar entonces debe de haber por parte de la constituyente una posición enérgica para abatir la guerra económica que la burguesía y la ornodiarquía han hecho contra Venezuela. Francisco quería preguntarte ya para finalizar esta conversación con ustedes dos al fin al final de todo este encuentro de panelistas ¿se tiene algún documento final? Sí, sí hay una propuesta para un documento final de parte de todas las mesas de trabajo y yo creo que lo importante de esto es ver que a partir de porque no es que el imperialismo o el establishment se manifiesta de igual manera en distintos países pues en México tiene sus propias particularidades aparte que bueno están en frontera con Estados Unidos y ya vemos que las medidas de Trump son muy contundentes contra ellos pero nosotros digamos que lo que más nos afecta es el tema económico y el tema de la exportación también de petróleo pero como bien lo decía Octavio nosotros tenemos unos aliados internacionales muy importantes muy fuertes y Estados Unidos ya no es el Estados Unidos ese que conocimos hace 30 o 40 años precisamente Trump aparece en la escena política no es porque Estados Unidos esté fuerte sino porque está débil Estados Unidos y esa hegemonía que mantuvo Estados Unidos hasta hace unos años ya no es la misma y es la crisis la que hace que ascienda Trump para ofrecer ese American Food ese supuesto esa regresión al poder que tuvieron anteriormente y no lo tienen hay otros digamos otros peleadores en esa geopolítica internacional y que están dando la pelea y que no es Estados Unidos solamente el único batallador en el campo internacional Venezuela ha sido también vanguardia en eso y todos los procesos latinoamericanistas con los movimientos sociales en el mundo bueno agradecemos a Francisco González abogado analista internacional Alfredo Octavio Millanes internacionalista nos visita de México del Comité Sinaloense en solidaridad con la revolución bolivariana usted nos hablaba de nueve propuestas yo alcanzo a dar tres propuestas pero no se preocupe porque luego del corte vamos a tener otro participante otro invitado que además nos visita de México pero yo no quiero despedir ni mandar el corte sin que usted me diga que es lo que más le ha gustado de Venezuela porque no es la primera vez que viene para mí lo que más me ha gustado es la democracia no es una democracia perfecta pero es lo más avanzado que hay en el mundo la participación de la masa popular y que el gobierno permita la discusión libre de ideas y la participación de la gente va a crear efectivamente una revolución fuerte el poder popular las comunas los CLAP todos los organismos que ustedes están formando va a fortalecer este país con este mensaje le pedimos esta conversación esta conversación porque vamos a ir al corte al regreso tenemos otros invitados les recordamos a quien recientemente nos está sintonizando a través de la señal de venezolana de televisión que estamos en el complejo cultural teatro Teresa Carreño acá se está desarrollando esta jornada mundial en solidaridad con Venezuela ustedes pueden participar con nosotros unirse con sus comentarios preguntas sugerencias a través de las redes sociales y también posicionar las etiquetas que además son dos numeral todos somos Venezuela y numeral diálogo paz y soberanía ¿no es así Pedrito? así mismo es recuerden que estamos en este diálogo mundial por la paz la soberanía bolivariana en solidaridad con Venezuela así que ya regresamos ¡Gracias!